bienvenido a una sesión de análisis de mercado en el futuro del crudo correspondiente al día 16 de mayo de 2013 acorde a la metodología de traders international esta es la acción del precio para esta jornada lo que nos preguntamos es qué información nos da la estructura del mercado que nos permite posicionarnos a favor del movimiento más probable hay algunas observaciones que son muy evidentes y así en el mercado el mercado empieza a hacer mínimos y máximos descendientes estableciendo una tendencia bajista en este nivel por ejemplo vemos como la acción del precio rompe el antiguo soporte que después retestea dando oportunidad de movimientos cortos o de oportunidades para posicionarse cortos en este mercado y a partir de aquí vemos como el precio hace un máximo superior a máximo anterior y un mínimo superior al mínimo anterior retestea la antigua zona de resistencia y no es capaz de consolidar por debajo del otro mínimo a partir de este momento el mercado retestea otra vez los mínimos de ese momento y salta por encima de esta zona de antigua el antiguo soporte ahora resistencia retestea por encima de esta zona y vuelve a hacer otro salto que lleva a la acción del precio otra vez por encima de esta zona que es nuevamente retesteada en este movimiento de apertura en tendencia bajista consolidación y cambio de tendencia es muy interesante lo que vemos en este nivel de aquí son oportunidades para abrir posiciones largas y este salto acelerado recortado hasta estos niveles nos indican la posibilidad de buscar operaciones largas en una zona que siempre suele ser relevante que es el máximo de premercado el mercado retestea la zona que ha sido máximo en premercado y lo hace este saldo en el enlace con una vela h en una vela de rango muy grande indicándonos claramente que en esta zona la demanda está sobrepasando está desbordando a la oferta cuando el precio retestea estos niveles nuevamente encuentra el desequilibrio que acaba lanzando el precio hacia la acción hacia la zona de máximo diario tenemos una zona de doble de doble llegada que ejerce con este doble touch con este doble techo pues una cierta resistencia de la acelerada hacia la zona desequilibrio salto acelerado por encima de la zona de resistencia nivel que después es retesteado en forma de software lo que queremos es entendiendo la estructura del mercado estos movimientos que una vez y otra vez y otra vez el mercado realiza qué oportunidades tenemos para participar de esta estructura en este es el trabajo de algunos de nuestros estudiantes en redes internacional que lo que pueden hacer es identificar la zona desde la que participar poniendo las probabilidades a su favor identificar las zonas y la dirección en la que es más probable que el precio se desplacen y este trabajo sistemático de identificación de oportunidades en función de la estructura lo van repitiendo hasta adquirir la confianza suficiente como para descubrir que estas oportunidades para participar de la estructura del mercado se repiten una vez y otra vez y otra vez cuando llevan el conocimiento sobre la estructura del mercado y la identificación de oportunidades a la práctica son capaces de actuar de forma disciplinada después de su correspondiente entrenamiento para tomar las operaciones que les permiten rentabilizar su trabajo en este caso vemos un alumno obteniendo 17 tics en esta sesión y otro alumno teniendo otros 17 tics recordemos que el valor del tic en este mercado es de 10 dólares por tic aquí vemos dos operaciones de 10 tics cada una para un total de 20 dólares otro ejemplo en este en este caso el alumno identifica otras oportunidades también 20 tics para este alumno 25 en este otro trabajo el alumno toma estas dos operaciones identifica las distintas zonas y actúa en aquellas que se ajustan a los parámetros que él ha desarrollado y que tiene establecidos en su trading plan este alumno identifica oportunidades por valor de 30 tics acorde a su plan de trabajo este otro alumno también identifica estas oportunidades en las que actúa sacando del mercado 31 tics y aquí vemos después del análisis de la dirección y de las distintas oportunidades cómo el alumno actúa en aquellas que cumplen los parámetros que el alumno establece en su trading plan para un total de 43 tics para esta sesión fijémonos en este ejemplo como este alumno toma una operación de 10 tics en este nivel otra operación de 10 tics en este nivel otra operación de 10 tics en este nivel todo esto acorde a su metodología de trabajo obviamente el mercado después da más tics de los que el alumno es capaz de tomar pero lo importante es que él se ajusta a su plan de trabajo aquí tiene una operación con un resultado negativo es decir por más que el alumno sea consistente en su capacidad de analizar el mercado el alumno sabe que lo que está haciendo es actuar poniendo las probabilidades a su favor no no adivina lo que el mercado va a hacer el mercado va a hacer lo que el mercado haga pero lo que el alumno hace es regular su riesgo y ajustarlo a los parámetros que tienen establecidos para que en caso como es el de esta operación en caso de que la la dirección del precio vaya en su contra la pérdida sea muy pequeña finalmente el alumno toma otra operación de 23 tics para un total de 43 en este otro ejemplo para finalizar vemos el alumno actuando en seis oportunidades de 15 tics cada una de ellas para un total de 90 tics para esta sesión de trabajo si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento en traders international podéis visitar nuestra página web trading de futuros punto com donde os podéis descargar gratuitamente el libro electrónico 13 razones por las que fracasan los traders o podéis llamarnos al teléfono que aparece en vuestra pantalla en horario de oficina para hacernos llegar vuestras preguntas vuestras inquietudes o mandarnos un correo electrónico a info arroba trading de futuros punto com donde también podéis reservar una plaza en nuestros sesiones informativas donde explicamos cuál es el programa de entrenamiento cuáles son sus fases cuáles son sus contenidos materiales tiempos etcétera deseamos que esta información haya sido de tu interés y que tengas un muy buen trading